A un poco más de seis meses de haberse inaugurado el Centro de Conciliación Laboral en Puerto Vallarta, se han recibido 2.720 solicitudes de trabajadores, siendo la causa más frecuente el despido injustificado o el pago de alguna prestación, así lo informó Enrique Flores Domínguez, director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco. En octubre del año pasado se inauguró este espacio para dar paso al sistema de resolución de conflictos laborales que agotará la conciliación en un periodo no mayor a 45 días. Y en caso de no llegar a un acuerdo, se extenderá un certificado de no conciliación, documento obligatorio que deberá ser presentado ante el Tribunal Laboral para que continúe la búsqueda de una resolución por la vía jurídica, en la que también hay un plazo no mayor a los seis meses para emitir una resolución. En este sentido, el funcionario estatal mencionó que se han atendido las 2.720 solicitudes, esto en el periodo del 3 de octubre del 2022 al 18 de abril del 2023, además de 603 convenios de audiencias, 1.270 ratificaciones y 1.873 convenios más ratificaciones. En tanto que el monto de convenios más ratificaciones superan los 55 millones de pesos en beneficio de trabajadores y empleadores, es decir, hay un 86.3% de efectividad de conciliación laboral. En cuanto a los procesos archivados por falta de interés del solicitante, hay 364, mientras que registran 298 constancias de no conciliación por no acuerdo. La principal causa es el despido injustificado. Otra causa también pues es el tema de reconocimiento de un derecho que piden, volvemos al tema, ¿no? No necesariamente un conflicto laboral va a ser resuelto, va a implicar un despido injustificado. Muchas de las veces los conflictos laborales van a incidir en un reconocimiento de antigüedad, oye, o el pago de las vacaciones. Por otro lado, Flores Domínguez anunció la implementación de herramientas tecnológicas tales como Sistema Electrónico de Citas, Concilia Bot, calculadora de finiquitos, además de sumar el registro de padrón de fuentes de trabajo para notificar vía electrónica a los empleadores sobre una solicitud de audiencia de conciliación. El padrón de empleadores es un sistema de registro voluntario para que empresas, patrones o personas físicas cuenten con un buzón electrónico, al que el Centro de Conciliación podrá comunicarles la existencia de algún procedimiento. Una de las funciones principales es el registro de fuentes de empleo jaliscienses para facilitar la localización de su domicilio, así como de sus representantes legales. La Junta de Gobierno sentó las bases para que generáramos una plataforma de citas para que el trabajador no tenga que hacer las esperas cuando haga una solicitud de conciliación. El trabajador hace la solicitud y le generamos la plataforma de citas para que un día y una hora determinada el trabajador vaya al Centro de Conciliación de manera personalísima y ratifique su convenio. Además, como la calculadora de finiquitos, que es una herramienta tanto para empleados como para empleadores, resaltó que se podrá realizar un cálculo acerca de los montos y o cantidades que tendrá que pagar el empleador, percibir el empleado, la cual será de utilidad al momento de la audiencia de conciliación. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.